Deportivo Valdés es el campeón del torneo inaugural de la Liga Rural Ranchera, luego de vencer a Pulidores de la Tinaja dos juegos a uno en una emocionante serie definida en el campo Ernesto el Chinotello. Llegando con la ventaja en la bolsa del primer encuentro llevado a cabo la semana anterior en su propio campo, el Deportivo Valdés buscaba coronarse de manera inmediata en el segundo duelo, sin embargo la Tinaja se presentó con potentes brazos y un Eduardo Carrillo que frenó de manera contundente cualquier ataque de los visitantes y en dos entradas los Pulidores ya registraban 10 carreras a cero. En el tercer rollo Luis Ruiz se luciría con un cuadrangular completando la cuenta Luis Madera con un recorrido más, en tanto que el Despertar de los Valdés llegaría en el cuarto episodio con su primer carrera, continuando en el quinto con dos más, mientras que en la sexta Omar Anguiano logra un home run de campo para las tres restantes, lo que los vetía nuevamente al juego, sin embargo la pizarra no tuvo más movimientos el resto del encuentro, por lo que la Tinaja empataba la serie llevándose la ventaja 12 carreras a 6. El tercero y definitivo fue muy diferente gracias al duelo de pitchers entre Antonio Valdés Jr. y Manuel Ruiz, quienes se plantaron en la lomita de manera sobresaliente, permitiendo solo 5 carreras en total, 3 para los Valdés y 2 para la Tinaja. La primera de ambos lados llegó en la entrada inaugural para que en la tercera los Pulidores se fueran arriba con la segunda carrera, sin embargo los ahora campeones tuvieron oportunidad de igualar la pizarra en dos con el recorrido de Sergio Aragón. La tercera de la diferencia tuvo verificativo en el sexto rollo, con Andrés Valdés Sr. llegando a home y los Valdés alcanzando el campeonato en el tercer encuentro. Manuel Ruiz cargó con la derrota. Por la línea de banda, Dora Élida Valdés.